Señoras y señores, lo mejor y lo peor de Power Rangers Fuerza Salvaje, Power Ranger Wild Force. Sinceramente no sé con qué me voy a encontrar, sí seguramente con un montón de comentarios positivos, pero quiero reaccionar verdaderamente a esos comentarios negativos, porque seguramente, o sea, les pedí que digan lo bueno y lo malo, y quiero ver si verdaderamente estoy de acuerdo, porque más allá de ser muy fan de esta temporada, que es muy buena, vamos a ver si algo me convence para decir, sí, che, tienes razón, esto no estuvo tan bueno, porque obviamente, o sea, la podemos defender a capa y espada, pero no todo es perfecto. Así que señoras y señores, a ver, han dejado 88 comentarios, encima me duele la garganta, pero bueno, suscríbanse al canal y empezamos. Para mí lo mejor es la historia y los personajes, sobre todo en el episodio final que fue muy épico, dicen acá. Creo que todos los latinos nacidos a finales de los 90 tenemos un sentimiento muy especial por esta temporada, ya que fue la que más vimos junto con Tormenta Ninja en Jetix, dicen acá. No hay nada para quejarse de esta temporada, todo ha sido genial, el villano, los rangers y el sexto ranger. Bueno, es un factor importante y encima también es la temporada que tiene Forever Red, ¿no? Pero digo, los rangers son muy buenos, los swords son buenos, el villano es bueno, el sexto ranger que primero es villano y lo que... Es difícil. Vamos a ver si encontramos algo malo. A ver, lo bueno, la historia de Cold y el amo Org. Ah, bueno, claro, tenían un lindo background los dos. Los sutiles cambios que diferencian a esta temporada del Sentai, team-ups épicos, momentos que te harán llorar. Lo malo, que algunas tramas o historias de los rangers son un calco del Sentai. Pero yo no sé si eso es un factor malo, porque es como medio que se quejan de lleno, porque hay un montón de gente que dice, ay, no, esta temporada no es nada fiel al Sentai, el Sentai está mejor. Y después cuando algo que está bueno del Sentai, lo... Porque mal llaman la palabra copiar. No están copiando nada, están adaptando algo que ellos pagaron. O sea, ellos tienen el derecho inclusive de no cambiarle ni un punto ni una coma y hacerlo tal cual, que no es ningún plagio porque pagaron para hacer su versión. Obviamente sí va a sufrir cambios porque lo están adaptando de Oriente Occidente, pero... O sea, no sé si califica, digamos, como algo negativo. Puede para vos ser una cosa de... Bueno, me hubiese gustado ver otra cosa y no que sea igual. Pero no sé si califica como algo negativo de que esto no es lindo o no está bueno. Bueno, que descartaran ciertas cosas del final como Cole como veterinario, Taylor con Eric, la relación de Danik con Kendall. Honestamente no hay mucho de qué quejarse con esta temporada. Bueno, concuerdo también en que si bien el final de Power Rangers Wild Force es muy lindo y nos dan también como una cosa de, bueno, qué pasó con cada uno, algunas cositas quedaron en el tintero y hubiesen estado genial que en la historia hubiesen tenido ese hilo, esa continuidad. Acá dicen coincido. Aún así es difícil criticarlo como criticar realmente cosas malas. O sea, se puede resaltar, pero a comparación de otras temporadas de Power Rangers yo no criticaría cosas de la trama como lo de Dani y Kendall que no terminan juntos. Esto porque en otras temporadas fueron muy pobres con los desarrollos de las historias. Por esto Wild Force nos enamora tanto. La manera en cómo derrotan a Lamo Orga en el último capítulo fue lamentable, dicen acá. Bueno, hay gente que está en contra de algunas cositas. Con respecto a los Swords, a mí me siguen pareciendo los mejores diseños de toda la franquicia. Además de que tienen miles de combinaciones. Incluso teniendo los juguetes puedes hacer muchos Swords que en la serie no aparecen. Bueno, los Wild Swords son un tema aparte. A mí en general con los Wild Swords, más allá de que los amo, creo que una de las cosas que dije en otro video, creo que fue justamente en el video de analizando todos los Swords. A mí lo que me pasa en particular con Wild Force es que siento que los diseños son muy lindos porque en cierto punto no se nota que son robots. Porque como estos robots tienen alma, los hicieron lo más fiel posible a cómo se vería el animal. Obviamente están en 3D, sí se sabe que es un robot o lo que sea, pero creo que esa cosa de que tengan vida estos Swords y no que sean máquinas que se encienden con un botón hace que verdaderamente el diseño sea muy fiel a justamente esto, al diseño natural del animal. Y eso lo hace ser muy lindo. Esta temporada se robó el cariño de muchos, mostrando incluso cosas que hoy las nuevas generaciones no aceptarían, como un hombre que queda huérfano de padres desde niño y es criado en la selva junto a una tribu muy a lo tarzán. ¿Por qué hoy en día no se aceptaría esto? Como así también el perdón del protagonista hacia el petit suisse de sus padres. El especial de 10 años de rojo por siempre, su opening es de ending que siga erizándome los pelos cada vez que la escucho. Ahí, me puse cachondo. ¿Qué me erice? Bueno, es una joya. Toda la temporada digna forma de despedida de la primera era de Saban. Bueno, es una de mis temporadas favoritas. Fue la primera temporada que vi y me trae muchos recuerdos. Lo mejor, Zen Aku. A ver, la verdad que si tuviera que poner lo bueno de esta temporada no termino más, pero lo más notable en el pasado... Ah, bueno, también ni hablar que Jindrax y Tóxica eran un poco el dúo cómico y eran altos villanos también, muy queridos. Algo común que tenían Cole con el amo Org. Sí que fue un excelente villano. Jindrax y Tóxica, ese dúo de villanos, le tengo un cariño demasiado especial. Es que a pesar de que eran los que le hacían la vida imposible a los Rangers capítulo tras capítulo, su manera de ser... Siempre me hicieron acordar al equipo Rocket, ellos. A la velocidad de la luz. Su manera de ser, entre la seriedad y lo cómico, eran generales. Los shorts hasta ahora me siguen pareciendo los mejores diseños de toda la franquicia, al igual que los trajes. Los dos crossovers que tuvieron fueron épicos. Claro, chicos, está refuerzo del futuro. Sí, es una gran temporada Wild Force. Lo que más recalco es que fueron ambos 100% originales de Saban. En fin, una temporada excelente. Lo malo son los Morphers, son celulares con una carcasa cualquiera. Bueno, está bien, está bien. No todo tendría que ser perfecto. Wild Force es una de las temporadas que más me encanta. Entre varias cosas que me agradan están el diseño de los cascos, los trajes en general. Claro, el diseño de los cascos es muy lindo, los trajes en general. Pero los cascos son súper lindos. Además, también los rangers tenían en los guantes, se le puso este agregado de las garras. No sé, cosas que fueron innovando ahí en el Sentai que estuvo muy bueno. Senaku como antagonista. El mensaje de cuidado al medio ambiente. Claro. Los swords están llenos de vida. Por otro lado, en mi opinión, el diseño final del Amo Org no luce tan intimidante. Saludos. Bueno, a mí en general lo que me pasó con el último diseño del Amo Org es que es un monstruo. Se nota que es un monstruo épico, que no es un monstruo común y corriente. Pero el Amo Org, siendo el Amo Org ya y con cara de humano, ya daba miedo. Entonces, quizás si lo transformas en monstruo, hoy en día lo ves más irreal. Pero ya era una cosa de loco el Amo Org. Bueno, de hecho, a ver, hasta Jindrax y Tóxica o cualquier Org que se le acercaba le tenía miedo al Amo Org. Imaginate, le tenían respeto. Algo que a muchos otros villanos no le tienen. Para mí lo mejor de Wild Force es Taylor, ya que ella fue la más fuerte del equipo a pesar de no ser la Red Ranger. Y también el episodio de Forever Red. Los mejores Megazord, lo peor, perdón, los Megazord, lo peor, bueno, no hay nada malo. Es tremenda temporada. Fin. Sin duda, alguna de las historias detrás de Animaria y de los Guardianes, como mostraban a los primeros Rangers, como siempre soldados. Lo mejor son las historias y personalidades de todos, ya sean villanos o héroes, etc. Como estos se enlazan entre sí. Lo malo fue que no regresaron los de Ninja Storm. Que no regresaron en Ninja Storm. Y también que le habían cambiado la voz a Cenacu varias veces. Eso me imagino en la versión latina. Lo mejor los trajes, la intro, cuando hacen equipo con Time Force, Forever Ready y los Swords. A ver, lo malo. Pero, historias repetitivas, los Power Rangers al monstruo de turno, derrotan, perdón, al monstruo de turno. Y después llaman a los Swords para rematarlo en su forma grande. Bueno, como en cada capítulo de Power Ranger, ¿no? De todas formas, es una muy buena temporada. Lo mejor, la temática de Animales, el villano, los cascos, los Swords y Forever Red. Lo peor, que no hubo crossover con Ninja Storm. Me hiciste difícil, me le hiciste difícil, Nick. Mejor y peor de una de mis temporadas favoritas. Lo mejor, Taylor como primera Yellow Ranger líder de un equipo Ranger. Merrick, que tuviera una redención después de 3.000 años y que se pudiera convertir en el Lunar Wolf Ranger. La amistad de Max y Danny. Que los Wild Swords tuvieran corazón y alma. Que Cole no haya sido el típico Red Ranger que vivía en una ciudad. El capítulo de Forever Red. Lo peor, dicen acá, que no se haya visto más del pasado de Merrick y la princesa Shayla. No haber tenido menciones a los Wild Swords que fueron destruidos por el amo ordo original hace 3.000 años. Que Merrick no haya visitado la tumba de sus antiguos hermanos de armas. Yo creo que alguna de todas esas cosas, por ejemplo, de Merrick hablando o visitando a ellos y qué sé yo. Por ahí sí se ha grabado. Hay un montón de cosas que se recortan. Más sobre todo, yo les puedo asegurar que cada capítulo de Power Ranger siempre dura un poquitito más. Se recorta porque tienen que entrar esos 22 minutos pedorros. Que es muy poco tiempo, digamos, para desarrollar bien un capítulo. Lo mejor, Forever Red. Y el Wolf Ranger, me encanta el traje. Gracias por esta fotografía de los Rangers. Bueno, lo bueno, pues, tremendos personajes. Buenas historias, villanos, épicos. Temporada muy buena. Lo malo, mi opinión, los Morphers y el final. Me hubiera gustado una batalla buena con el amo ordo. Y se resolvió muy cliché con esto del poder del amor. Aún así, es una de las mejores temporadas. Lo mejor de Wild Force es la Morphosis que utilizaron del Sentai, Forever Red. Ya pudimos ver a los primeros Red Rangers y los Swords. Nada malo. Lo bueno es que fue el especial de Forever Red y fue un crossover original. Es decir, sin adaptárselo del Sentai. Y lo malo, pienso, que la historia de Wild Force es God Ranger versión, literalmente, como las características de los personajes de God Ranger, los implementaron en Estados Unidos. ¿Y cuál sería lo malo? Porque digo, a ver, a veces, o sea, ellos, si en la versión americana, es decir, si en Estados Unidos tomaron la decisión de, sí, sí, adaptémoslos con esta personalidad, es porque vieron que era algo que funcionaba. Obviamente, sí, yo, yo, no sé, por ejemplo, cuando vi los primeros capítulos de God Ranger, más allá de que, obviamente, están todas las similitudes y lo que sea. Que, debo decir que el Animarium es una de las mejores cosas que he visto en Power Ranger. Nada que ver al lugarcito, lugarzucho que tienen ahí en God Ranger. Nada que ver, tipo, el Animarium es una locura en cuanto a set. Y digo, se notaba, o sea, como el Yellow Ranger tenía una personalidad, obviamente, muy japonesa y muy al estilo Japón, pero con esa cosa de no bancarse a Cole y lo que sea y bla, bla, bla. Bueno, perdón, ¿dónde me quedé acá? Bien, algo curioso fue que esta temporada fue la primera vez que nos presentaron un equipo sin una Pink Ranger. Alisa es más blanca que rosa. Claro, tenía detallecitos en rosa, era White Ranger. Es una temporada bastante digna, no hay mucho que criticarle. Quizás Max y Dani son personajes muy infantilizados, pero el trasfondo de la serie, realmente, cosas negativas casi no le encuentro, dicen acá. Lo mejor son los Swords y los Rangers. Dios mío, el villano es el mejor. Tóxica y el payaso son los mejores alivios cómicos sin pasar a lo ridículo. Su amistad es lo más especial de la temporada, como no vi en ninguna otra. Lo malo fue que no vimos más de las habilidades de la pelea de Princesa Sheila y no hubieron más capítulos. El final morfea mucho a los Swords, haciendo que ganen solo con un mega rugido y no con la pelea épica que merecían tener. Bueno, yo creo que hoy en día, en vez de un mega rugido, con la tecnología que hay hoy en día o lo que sea, podrían hacer un... Se necesita mucho presupuesto, pero se imaginan un Endgame, pero con los Wild Swords, tipo todos ahí, todos atacando. Sería una locura. Lo mejor de la temporada es la mejor temporada de todas. Y el que diga lo contrario me diga fecha y dirección porque nos agarramos a piñas, dicen ahí. Lo bueno, Cole me parece el mejor Red Ranger. El diseño de las camperas... Ah, claro chicos, los uniformes que tienen son divinos. El diseño de los trajes, sobre todo el de Merrick. La historia del amo Org. Los Swords son geniales. Sobre todo el ciervo. Jindrax y Tóxica hacen muy buena comedia. Alisa es la Ranger más hermosa. Refuerzos del futuro me parece el segundo mejor crossover después del de Lost Galaxy e In Space. Lo malo. Salvo por Cole y Merrick, no me gusta el desarrollo de los demás Rangers. Los generales Org no me dan la sensación de que fueran los más fuertes que los Org de la semana. El discurso de Jindrax contra el amo Org me pareció errado porque el amo no los traicionó. Al contrario, ellos lo traicionaron a él. Forever Red me parece un muy mal crossover. No me odien. Porque tiene muchas incoherencias con respecto a Power Rangers CEO y Mighty Morphin Power Rangers. Bueno, bueno, es la opinión de Kao, ¿no? La temporada... Ahí tienen un video sobre mi honesta opinión acerca de Forever Red. Y muy pronto sale un video acerca de cómo mejorar Forever Red. Bien. La temporada en general es bastante buena. No me gustó que Merrick no se quedara en el Animarium con Shayla y Animus. Fue como que lo resolvieron a las carreras y ya. Nico, yo no le encuentro nada malo esta temporada. Quizás es porque es la segunda temporada que vi de chica. Lo bueno de toda la trama de los Rangers y la historia es que Cole con el queso Adler y sus padres. ¿Qué es como Cole con el queso Adler? ¿Qué me perdí? Ánimo mis Power Rangers siempre defendiendo la tierra. 100% Rangers de corazón. Rangers por siempre y para siempre. Rangers. Bueno, qué comentario, Rodrigo. Lo bueno es que hicieron un final para los personajes. Lo más bueno, un final entre comillas me pone. Lo malo es que al inicio presentan a Cole como Tarzan y el capítulo en donde usan las motos porque no podían correr tras el Org que era sobre ruedas. Y eso en que en la intro dicen Wild Force Running Faster. Bueno, pero Running Faster de... Y los ponen corriendo, ¿no? O sea, es como en sentido figurado, che. Lo bueno son las actuaciones, cascos, trajes, shorts y un final digno. Joder. Eso sí que es cine. Esto es una duda. Duda a la podonga. ¿Las motos de los Power Rangers son reales? O sea, ¿usan motos reales modificadas por fuera o son CGI? No, en ese momento son motos reales modificadas, chicos. O sea, es una moto real que le agregás como si fuera una carcasa, por así decirle. Son motos disfrazadas. Ahí está, esa sería la realidad. Son motos disfrazadas. No, CGI eso no puede ser ni en pedo porque... A ver, si ya de por sí, tipo, con todo el amor del mundo, los Wild Swords son hermosos. Pero tienen un CGI que me pone de rodillas, pues se nota que es un 3D. Es un 3D divino porque han tenido otros 3D asquerosos. Pero, a ver, imaginate que no van a ser esas motos con CGI. Y después tenemos en Forever Red a Cole con la moto y Serpentera que es CGI. Pero, tipo, pasó un videojuego de los 90 y dijo, che, no da. No, no, no. ¿Estas motos aún existen en algún almacén? ¿Tú crees que si pongo la matrícula podría conducir por la calle? Mirá, Facundo. Por tu bien no conduzcas con una de esas. No, no, no. Pasó, pasaron esas motos y te dijeron, che, no da. En general solo tengo cosas positivas para decir. Los cristales animales en las dagas me parece súper épico. Ah, es cierto, tenían las dagas y metían el cristal ahí. Es tan perfecto. Aparte cuando llamaban a los... Nunca... A ver, a ver. No todos los rangers tienen un llamado a los swords que sea tan épico. ¿Momentos épicos? Tommy con la daga. Bueno, me salí como el orto. Momento épico que todos recordamos. Ahora, la musiquita de los rangers invocando a los wildswords. Y los wildswords volando desde el Animarium en ese arcoiris del Gay Parade. No, mentira, pero en ese arcoiris. Y la música esa que parece que estás en Animal Kingdom de Disney. Ah, ah, qué... Los amo, wildswords. Pero por favor, quiero invocar un wildsword ahora y que venga solamente para escuchar esa música. No, 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 necesito eso. Ay, corto este video y voy derecho a escuchar esa cancioncita. No, qué lindo. Bueno, cuando Animus lo juzga aporta mucho al lore de la serie y el arco de Zen Aku es brillante. Los cascos son geniales, los trajes no tanto. No soy fan de las líneas que tienen. Algo que hubiera sido genial es que con cada cristal animal nuevo hubieran podido cambiar sus trajes. Por ejemplo, Cole a verde por gorila. Luego, bueno, sí, o sea, hubiese estado bueno, pero era como mucho trabajo. Creo que estos swords son probablemente... Al menos tenían armas, tenían armas de cada sword. Los mejores que se han hecho nunca. Es por la posibilidad infinita de combinaciones. Te vuela la cabeza. Mi megazord favorito era el halcón con el ciervo, la jirafa y el rinoceronte. Creo que se llama Isis Megazord, ¿no? Creo que sí, sí. Ay, tengo las empanadas acá, chicos. En lo personal, no soy fan del Black y el Blue de esta temporada. No me gustaba su personalidad. En mi opinión, es bastante olvidable porque no recuerdo sus nombres. Dani era el Black, me parece, y el otro no sé qué pesado, Max. Nadie se anima a hablar mal de esta temporada porque es una de las favoritas desde chico. Y tienen miedo que los bloquee. No, es un chiste, Nico. Es objetivo. Digo, ah, estabas hablando de mí, pero yo por las dudas lo estaba leyendo como ahora se vieron un comentario de hate. Bueno, hasta ahora no hubo pelea, muy bien. La verdad es que no se me ocurre nada malo para decir de la serie porque en todos sus aspectos cumple. Lo que me parece lo mejor de todo son los swords individuales que tienen importancia y no como el resto de las temporadas donde la única utilidad que tienen es combinarse para formar el Megazord. Claro, o sea, es como que acá el sword tiene una historia, el sword participa de la historia, tiene vida, hay que desbloquearlo. Hay un capítulo completo dedicado al sword. Entonces, eso me parece sensacional. Lo bueno, las historias individuales de los personajes, el especial de Forever Red, los swords. Lo malo, la motivación del villano es ridícula. Es como Bowser en la película de Mario. Bowser sí cae bien, aunque eso no quita que lo que hace está mal. Final, el uso, usa el término mutar en vez de Morphosis en Forever Red. Hora de mutar, sí. Y el discurso de la batalla final. Yo no estoy de acuerdo en que no tengo una motivación buena a Víctor Adler. Porque Víctor Adler se sentía cagado. No solo por la chica que le gustaba, sino también por todo el coso científico o la investigación que estaban haciendo. Y lo que mostró es parafraseando la vida real. En la vida real no tenés un corazón org y una semilla para convertirte en malo y hacer maldades. No tenés eso. Pero en la vida real sí lo que tenés es optar tomar un mal camino. O sentirte tentado a tomar un mal camino porque vos ya no podés controlar lo que sentís. Entonces mandarte una cagada. Entonces parafrasea un poco una mala decisión que hubiese tomado una persona. Y no sé, de repente cae en drogas o cae en cualquier cosa que sea un poco pesuti. Y eso genera que justamente te puedas mandar macanas como agarrar y terminar Petty Suisse a alguien por bronca o lo que sea. Mejor serie, los shorts y crossovers como Time For. El rojo por siempre. Para mí no fue mala serie. Es una de las series que más me gustaba de niño. Cuando miraba Fox Kids Objectics y lo transmitían a la tarde. Comía mi pan y un refresco. Al verlo me gustaba la historia de todos los Rangers. Me encanta que nos cuente que comía un pan y un refresco. Te quiero mucho. No sé por qué lo leí como enojado. Voy a leer todo como enojado. Es lo mismo que Gauw Ranger. Por lo tanto lo pondría en mediocre tirando a malo. Sin embargo por Cole le perdono la vida. Y lo pongo en un decente tirando a bueno. Pero ahora no entiendo chicos el concepto de muchos. Alguien me lo explique. Es lo mismo que Gauw Ranger. Por ende lo tiraría a mediocre o malo. Pero entonces no te gustó Gauw Ranger tampoco. O sea para que me vengas a decir. Gauw Ranger es una maravilla. Y Wild Force no porque le copió todo. Chicos. Si lo hubiese copiado todo es porque no tiene los derechos. Entonces le podés hacer un juicio. Ellos compraron. Es como tipo no sé. Vienen acá a Argentina. De 80.000 países compraron floricienta. Obvio. En cada país le modifican algunas cosas. Pero la historia y la base es la misma. Porque lo que estás comprando es la esencia de eso. Bueno. Lo malo. Animus representando como niño. No la vi. Así que no puedo decir demasiado. Bueno. Si no la viste no voy a leer el comentario. Chicos. Pero si no la vieron no opinen. Ángel. Ojo. Ojo que vino Ángel. Uy. Tiene 7 respuestas. Habrá peleado. Yo que dije que no había pelea. Esta temporada la vi en YouTube. Y si fue buena temporada. Aunque lo que si no me parece correcto. Es la historia del amor. Que solo por celos mata a los padres del Ranger Rojo. Bueno. Ya expliqué por qué era. Pero vamos a ver. Ahora. Se justifica el por qué el Ranger Rojo no tiene a sus padres. Yo conozco a Ángel Cardona en persona. Bueno. Te felicitamos. Escriba bien. Le ponen acá. Aquí ya no hubo pelea. Dice Ángel. Es muy difícil. Primero. Comenzaré con lo bueno. La Yellow Ranger. El hecho de que Kowla aprendiera a ser un buen Ranger. Red Ranger. Perdón. Danny y Max son excelentes en el equipo. La princesa Shayla. Que supiera pelear. El amo. Org. El mejor villano. Jindrax y Tóxica. Buenos alivios. Comic. Chicos. Por favor. Una coma. Un punto. Si no se me hace dificulta leer. Forever Red. El sexto Ranger. El mejor de todos. A ver si hay algo malo. Bueno. No. Lo mejor es el Ranger Rojo. Que le dieron un batallador. Y lo peor fue el Morpher. Dicen acá. Lo mejor son los Swords. Abajo. The Jungle Fury. Obviamente. Lo bueno para mi Ranger Amarilla. Lo malo. Innecesariamente larga. Ah. O sea. Como que te pareció larga la temporada. Bueno. Hay gente que se quejaba de que quería más capítulos. Al contrario. Lo peor es que el amo es culpable por la muerte de Cole Evans. Ah. Bueno. Pero eso es tipo como. Ah. Bueno. Mirá que. 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 Que sea el culpable él. Pero. No tiene que. No. No tiene que ver con. 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 Con si es bueno o malo a la temporada. Sabés que nos encanta pelear. Nick. Dice Mati. Así. No entender a la perfección el amo. Org. En mi gran amigo Nick News. No entender. Porque hablaban así. Eso fue lo peor para mí. ¿Qué cosa María? Eso fue lo peor para mí. Y no nos dice qué. Lo malo de esta temporada. Lo malo de esa temporada de Fuerza Mística. Es esa malvada. Eso sí fue malo. Alguien ubica por favor. Leandro. Leandro. ¿Qué tiene que ver Fuerza Mística acá? Los amo chicos. Los amo y los odio a la vez. No, no. Me hacen el día. Manu. Me gustaría mucho. Me gustaría mucho. Y yo le contesté acá. Siempre lo mismo. Manu. Especificá bien o respetá la consigna que Nick pone. ¿Qué te gustaría? Manu. Cuéntanos para poder ayudarte. Necesito que nos diga. No puedo seguir con mi vida si no le puse yo. Chicos. Manu. Escúchame. Pará. Pará porque estamos terminando. Manu. Si me estás viendo. Si me estás escuchando. Por favor. De todo corazón. Acá hay toda una comunidad. Acá hay todo un público que necesita saber qué te gustaría mucho. Porque no nos estás diciendo. Y cualquier cosa. Me gustaría mucho. Me gustaría mucho. ¿Saben qué? Ya los conozco a todos ustedes. Ahora me van a empezar a comentar todos. Todos comenten. Me gustaría mucho. Cada cosa que yo voy a subir van a estar todos. Me gustaría mucho. Me gustaría mucho. Me gustaría mucho. Los odio. Suscríbanse al canal. Activen campanita. Recuerden que en arroba nicknews.org me pueden seguir que es mi Instagram. Y bueno amigos sin más que decir. Yo soy Nico. Y me gustaría mucho que me vean en los próximos videos. Chau. Chau. Chau.